Saludos mi gente de la República Dominicana, ahí me encuentro con el fenómeno de la locución de la radio, de la televisión y de las redes sociales. Félix Manuel Górez, el canguros, es precandidato a regidor por el partido de la liberación dominicana del distrito de Las Colas. No sé cuál fue la razón por la cual le hicieron retroceder. Ahí está canguros disfrutando de un sábado, sabatino, felizmente está disfrutando del aire natural. Hombre que está llegando de trabajar, de haber pasado una semana de puro trabajo y está aquí disfrutando de la naturaleza. Félix Manuel Górez, salud del pueblo, salud de la República Dominicana completa. Saludos, buenas tardes mi gente, estamos por aquí directamente en vivo. El distrito municipal de Las Colas, la comunidad de Mata del Agua, aquí disfrutando un aire de naturaleza, que Dios nos da aquí en la casa tranquilo. Ya ustedes saben, bendiciones mi gente, activos. Ya ustedes saben Félix, los dejamos, nosotros vamos rumbo, rumbo, rumbo a Puerto Rico, perdón, Puerto Rico no, Puerto Rico a pie. Nos vemos canguros en la próxima. Ok, vaya con Dios. Ya ustedes saben, te quedaste esta vez porque vamos para Don Camarón. Y a usted que le gusta comer canguro. Debe para allá. Piénselo bien. No, no. Es gratis. Dele, dele, dele. No, está seguro que no quiere, no quiere, no quiere, pero, ah, pero canguro parece una bruja con la escoba al lado. No vemos canguro, ya usted sabe, me cuida. Ya da moral, la escoba. No, no.